Tu eres lo más lindo de mi vida Yo quisiera que sepas, que nunca quise así Que mi vida comienza, cuando te como así Tu eres como el sol de la mañana, entra por mi ventana, entra por mi ventana Tu eres de mi vida la alegría, el sueño, la noche, el fin de mis días Tengo el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento, desde aquel momento enciende a este a mí Quiero ir gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas, que nunca quise así Que mi vida comienza, cuando te conocí Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento, desde aquel momento en que llegaste a mí Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca Yo quisiera que sepas, que nunca quise así Que mi vida comienza, cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana, entra por mi ventana, entra por mi ventana Sabes, hace tiempo que no hablamos Tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a cero Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien qué es vivir No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo, pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como niño, los colores son intensos Yo saldré de aquí, si no creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo Este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar Pero sabes, he aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció una nueva oportunidad Y ahora sabes, sé bien qué es vivir No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizá tenía que pasar No es justo, pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies Aprendería a volar Y si miro todo como niño, los colores son intensos Yo saldré de aquí, si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien qué es vivir Ahora sí que sí ¡Aplausos! 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 Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Igual Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú pareces el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Es que hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Dime las paredes de tu laberinto Y encerro en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero desmanar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Tu favoritos, favoritos, baby Tú no es un repasar, tú no es un repasito Y no es un repasito Hasta provocar tus gritos Y confides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Con esta desperta Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Pa' besa besito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas Pero pa' mostrarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te sueldes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hasta de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero desmanar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Tu favoritos, favoritos, baby Con esto me pasas, tu sombra es delirio Y hasta provocar trojito Y te olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos Y todo aquel que la mira se llena de amor Es el ángel de la guarda para los demonios Le juro que no le exagero Todo es corazón Tiene la vida, más vida si la tienes cerca Es el paraguas, no te baila el agua sin más Tiene la risa que alivia todos los problemas Es esa palabra que escucha cada suspirar Es una vela encendida Porque si hay un día en la oscuridad Y en tu ratito la herida Por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Y qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Es la orillita del agua vencida que rompe Cuando se pone valiente no sabe frenar No tiene miedo a la gente lucha en el desorden Oh, 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 oh